Ahora comenzamos nuestra sesión. Dejamos que nuestras conciencias puras se conecten corazón a corazón. Juntos vamos a mejorar el campo de Chi, el campo de conciencia y el campo de información para toda la humanidad y todo el mundo. Juntos usamos la conciencia pura para dar buena información y mejorar el sistema inmune, el poder del sistema inmune de todos. Además enviamos buena información todo alrededor del mundo, especialmente a China, a la ciudad de Wuhan para limpiar el virus, para dar un buen apoyo a las personas de la ciudad de Wuhan. Bien. Nos sentamos en una postura confortable. Cerramos los ojos. Experimentamos nuestra paz interna. Relaja. Siente el interior del corazón. Una sensación muy pacífica. Enfocamos Enfocamos esa sensación. Poco a poco esa sensación pacífica desde lo profundo del corazón se expande y se difunde a todo el cuerpo. Y hasta nuestra conciencia en el interior. Cuando esa sensación pacífica viene al interior de la conciencia inmediatamente sentimos que nuestra conciencia pura despierta entrando en un estado Min Jue. Min Jue Min Jue se experimenta esa sensación pacífica en sí misma y en nuestro corazón. Relaja. Min Jue Min Jue despacio se enfoca en el centro de la cabeza Sentimos que desde el centro de la cabeza todo se relaja. Vacío Desde el centro desde el centro de la cabeza observamos el espacio del Tantien Superior Cuando Min Jue la conciencia pura se funde con el Tantien Superior decimos Shuu silenciosamente Shuu significa puro purificado purificado El espacio se vuelve muy fino vacío Shuu El espacio del Tantien Superior dice Shuu El cerebro Abierto Yintan Entresejo Baihui y coronilla Puerta del cielo Todo el Tantien Superior Todo el Tantien Superior Shuu Se funde con el Universo Infinito Todo el Espacio del Universo Shuu Se vuelve muy puro muy fino Experimenta la conciencia pura en el Universo Infinito Nuestras conciencias conectan juntas se funden unas con otras formando un campo de conciencia infinita El campo de conciencia pura que se «SHABEMently» «SHABEM больш eine das ивает diode Nuestro poderoso campo de conciencia viene al interior del tantien superior muy profundamente transforma el interior ahora viene al interior del espacio del cuello el espacio interior del cuello dice vacío solo di shu silenciosamente el campo de conciencia pura viene a los hombros y a los brazos al espacio interior y dice shu se funde en el universo la conciencia pura se funde en el espacio del tantien medio observa el interior es muy profundo vacío shu solo di shu silenciosa y suavemente el espacio del tantien medio se funde en el universo la conciencia pura atrae al chi del universo al espacio del tantien inferior va muy profundamente el interior y cada vez más profundo shu 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 siente el espacio del tantien inferior fundiéndose en el universo observa observa el espacio interior de la columna vertebral her SOLU ver gladiéndose en el universo en el universo para saber que haltas respiración de tu El espacio interior de la columna vertebral se funde en el universo. Observa los glúteos, el espacio interior de los glúteos y las piernas. Ve profundamente al interior, vacío. Observa todo el espacio interior del cuerpo. Vácil. 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 Todo el cuerpo del chill se funde en el infinito universo. Se vuelve muy, muy fino. Con una sonrisa interior siente todo el espacio del universo. Totalmente abierto. El cuerpo de chi completamente abierto se ha vuelto universo. El corazón completamente abierto se convierte en el universo. La conciencia pura, completamente abierta. Todo el universo está despierto. El corazón es un espacio. El corazón es un espacio. El corazón es un espacio. la conciencia pura se funde en el universo puro e infinito durmiendo en el universo muy pacífica en el universo puro e infinito en el universo de conciencia infinita y despierta experimentamos una respiración muy amable muy suave muy lenta relaja siente esta respiración de la completud infinita esta respiración es muy muy sutil experimenta este momento sutil desde lo profundo del espacio del universo infinito durmiendo pero no durmiendo el gran cuerpo de chi y el universo son uno la completud de chi está respirando respirando relájate más y más y tú puedes sentir sentir que esta respiración de la completud del universo se te hace más y más clara que esto se te hace más y tú puedes sentir te hace más clara Gracias. Ahora experimenta que el profundo del tantien inferior es el centro de esa respiración del universo de Chi. Cuando tú inspiras y exhalas, hay una fuerza de empuje muy suave del Chi que sucede en lo profundo del tantien inferior. Siente que ese poder muy suave hace que el universo respire. Ese poder suave y amable desde lo profundo del tantien inferior conecta con el Chi del universo. Conecta ese espacio muy lejano. Experimenta esto. El espacio del tantien inferior se hace muy profundo y muy, muy grande. Enfócate en este poder pequeño y amable. En el centro del tantien inferior conectando con el espacio infinito. Cuando inspiras, este poder muy suave y pequeño absorbe el universo. Reúne el Chi del universo muy profundamente en el tantien inferior. Cuando exhalas, este pequeño poder desde el centro del tantien inferior se expande en todo el universo. Si experimentas muy profundamente, realmente hay dos direcciones en las que sucede el poder al mismo tiempo. Cuando inspiras, un poder desde el centro del tantien inferior absorbe el Chi universal al interior. El Chi del tantien inferior se vuelve muy abundante, va al interior muy abundante y al mismo tiempo se expande. Son dos poderes sucediendo al mismo tiempo Cerrando al interior y abriendo al exterior al mismo tiempo Cuando exhalas Hay un poder desde el tantien inferior, desde el centro se expande al universo Y al mismo tiempo Porque la presión en el tantien inferior se vuelve menor El chi universal viene al interior del tantien inferior Siente estas dos direcciones Estas dos direcciones del movimiento de chi Si no puedes sentir estas dos direcciones muy claramente No importa Solo mantente en lo más profundo del tantien inferior Conectando con el universo infinito Y experimenta el movimiento de la respiración Naturalmente Experimenta lo que tú puedas experimentar Profundamente dentro del tantien inferior Siente ese poder suave, pequeño y amable Conectando en todas partes La respiración se vuelve Más profunda Más fina Más larga 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 El espacio del tantien inferior se vuelve muy grande y el chi se vuelve muy abundante y puro. Ahora, conecta al centro del tantien inferior con la superficie del cuerpo de chi. Con la piel de chi y el campo de chi alrededor del cuerpo. Siente la respiración conectando con la superficie. La superficie de chi y el cuerpo de chi están respirando. La superficie del cuerpo de chi se suaviza. Siente como la superficie del cuerpo del chi. Exhala e inspira. Conectando con el centro del tantien inferior. Despacio, sostén una bola de chi en fronte al tantien inferior. Siente la respiración de todo el cuerpo de chi desde el centro del tantien inferior. Y al mismo tiempo siente la respiración del universo desde el centro del tantien inferior. El chi universal va a través del chi de la piel. Hacia el centro del tantien inferior. Y desde el tantien inferior va a través de la superficie de la piel del chi al infinito universo. De esta manera, el chi universal se funda y se transforma con todo el cuerpo del chi y el tantien inferior, el chi del tantien inferior. El chi del tantien inferior es abundante, abundante, abundante. El sistema inmune se vuelve fuerte. El chi de todo alrededor del cuerpo y de la piel se vuelve muy fuerte. Protegiendo todo el interior del cuerpo. Ahora sostén la bola de chi. Enfrente a Hongyuan Chiao. Hongyuan Chiao es el espacio en el páncreas y alrededor del páncreas. La conciencia pura va profundamente al interior de Hongyuan Chiao. Profundamente se vuelve... Para algunas personas, al principio, el área de Hongyuan Chiao puede sentirse pesada. Cuando la conciencia pura va al interior, se transforma y se aligera. Se vuelve como un gran espacio vacío. El espacio se hace... El espacio se hace... Vacío... Siente la respiración desde Hongyuan Chiao hacia toda la superficie del cuerpo en el universo. Siente el poder de Hongyuan Chiao. Siente el poder de Hongyuan Chiao. Siente el poder muy suave dentro del interior de Hongyuan Chiao. Cuando exhalas... El espacio vacío de Hongyuan Chiao se expande hacia todo el cuerpo. Hacia el gran campo de chi. Hacia el universo infinito. Cuando inhalas... Desde Hongyuan Chiao, profundamente desde el interior, absorbe el chi universal... Hacia la superficie de la piel. A través del campo de chi de la piel. Hacia lo profundo de Hongyuan Chiao. Experimenta este proceso claramente. Cuando inspiras y exhalas... Cuando inspiras y exhalas... Cuando el chi va a través... De la superficie del chi de la piel... Tú claramente puedes sentir el chi de la piel. El chi... El campo de chi de la piel... Es el borde del chi interno... Conectando con el chi externo. Cuando el chi interno va hacia afuera... Cuando el chi interno va hacia afuera... Pasa el chi de la piel... Y el campo de chi muy fino... Alrededor de la piel... Hacia el universo. Cuando el chi universal... Viene al interior... Va a través del chi de la piel... Vacío... Hasta lo profundo de Hongyuan Chiao. El chi de la piel es muy sensitivo. El chi de la piel es muy sensitivo. Puedes sentirlo claramente. Experimentando el chi de la piel... Hacemos que la información del chi de la piel... Se vuelva muy fuerte en nuestra conciencia. Hongyuan Chiao... En su profundidad es muy puro. Ese espacio... Es el sitio donde el chi... Es el sitio donde el chi... De los cinco órganos internos... Se funde y se transforma... Generando equilibrio. El chi de los cinco órganos... Viene a Hongyuan Chiao. Exhalando... Desde Hongyuan Chiao... Va hasta los cinco órganos internos... A la piel y al universo. Inhalando... Hongyuan Chiao... Trae el chi del universo... Hacia la piel... Hacia los cinco órganos... Y hacia Hongyuan Chiao. Todo el cuerpo... Siente el estado... Todo el cuerpo... Todos los órganos... En su profundidad... Están en chi... En estado de chi... Transparente. A través de esa fusión y transformación... El interior de Hongyuan Chiao... Se transforma en un gran espacio vacío. Ahora llevamos las manos... Y los brazos... A abrir y cerrar en Hongyuan Chiao. Abrir... El interior profundo de Hongyuan Chiao... Se abre... Abrir... El interior profundo de Hongyuan Chiao... Se abre... La superficie de la piel se abre... El universo se abre... Cerrar... El chi del universo... Viene a la piel... Al interior de los cinco órganos... Cerrando profundamente en el interior de Hongyuan Chiao... Abrir... 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 Relaja... Relaja... Cerrar... Cerrar. Las emociones están equilibradas. Juan Yuan Chao se abre. Los cinco órganos internos se abren. Todo el espacio del universo se abre. Cerrar. Cerrar. Va profundamente al interior de Juan Yuan Chao. El Chi de Juan Yuan Chao es abundante. El Chi fluye bien y todas las funciones son muy hermosas. Sube las manos enfrente al pecho. El espacio interior se expande. El interior del pecho. Pulmones, corazón, mamás son de Chi puro. Se expanden. Se funden con todo el universo. El interior del pecho hace una respiración profunda desde los pulmones y el corazón. Cuando inspiramos, viene el Chi del universo al interior del Tantien Medio, adentro de los pulmones y del corazón. con una sonrisa interior. Cuando exhalamos amablemente, el corazón y los pulmones se abren. Van a través de la superficie de la piel y se funden en todo el universo. Chi. 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 Suave y profunda, se hace más y más profunda y más larga. Siente el Chi del Tantien Medio. Es abundante. El Chi del universo viene al interior y nutre el interior. Siente como la respiración profundamente se funde todo el tiempo con el Chi del universo. Y profundamente, el Chi interno siempre conecta con el Chi universal, fundiéndose y transformándose. Ahora, manos y brazos guían, abrir y cerrar en el Tantien Medio. Abrir. Relaja hacia el exterior. Abrir. Abrir. Cerrar. 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 Ve profundamente al interior. Cerrar. 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 El Tantien Medio se abre. El Tantien Medio, el espacio del Tantien Medio se funde con todo el universo abriendo. El Tantien Medio, el Tantien Medio, el Tantien Medio, el Tantien Medio es abundante. El Chi fluye bien. El interior es muy armonioso. Todas las funciones están muy bellas. Relaja las manos y los brazos. Y ahora enfócate en el Tantien Superior. Siente el espacio del Tantien Superior expandirse y abrirse. Se funde con el universo infinito. El espacio del Tantien Superior. Ahora siente la respiración en el Tantien Superior. El poder suave de la respiración sucede en Shenshi Palas. Palacio Shenshi, en el centro de la cabeza. Es un espacio muy puro y profundo. Desde ahí, conecta con todo el Tantien Superior y todo el cuerpo de Chi, todo el universo. Siente que cuando inspiramos, todo el Chi del universo viene a través de la piel, a través de la superficie de la cabeza, llegando a lo profundo de Shenshi Palas, del Palacio Shenshi. Cuando exhalamos, desde Shenshi, el Palacio Shenshi se expande. Se expande todo el espacio del Tantien Superior. Se expande a través de la piel de la cabeza. Se funde con el universo. Abierto. Inspira. Inspira. Y después exhala. Experimenta. Desde el Palacio Shenshi. Conectar con el espacio puro de Chi del universo muy lejano. Respirando. Relaja. Relaja. No fuerces la respiración. No fuerces la respiración. Totalmente relajados, la respiración sucede naturalmente. Con una sonrisa interior. La puerta celestial se abre. Cuando inspiras, puedes sentir especialmente que desde Shenshi Palas se atrae el Chi del universo hacia la puerta celestial, ese gran centro energético de Chi. Desde todas direcciones viene el Chi hacia la puerta celestial, que es un gran canal de Chi que reúne el Chi universal en el interior. Siente que cuando inspiramos, traemos el Chi del universo a través de la puerta celestial y cuando exhalamos, desde Shenshi, el Palacio Shenshi, abrimos la puerta celestial hacia el universo. Ahora, siente la respiración profunda y larga. El Chi desde la puerta del cielo baja a través del canal medio al centro del Tantien medio, al centro de Hunyuan Chiao y al Tantien inferior hasta Huijin, constituyendo el canal medio. Cuando inspiras, el Chi desde todo el universo viene a través de la puerta del cielo al canal central. Y al mismo tiempo, desde todas las direcciones, el Chi viene al canal central. La respiración es muy lenta, muy suave. Va a través del canal central más profundamente. Cuando exhalas, el canal central se abre hacia toda la superficie del cuerpo de Chi y hacia el universo. Además, desde la puerta celestial va al universo. Durmiendo, pero no durmiendo. Durmiendo, pero no durmiendo. Siente como el canal central profundamente está muy armonioso, muy centrado. El Chi del canal central se hace cada vez más fuerte. Y todo el cuerpo de Chi se hace más y más estirado, extendido, y vertical. Siente como el Chi está muy fuerte en el canal central y también en el Tantien. Todo el cuerpo de Chi se hace cada vez más fuerte. La superficie del cuerpo del Chi y los órganos, el Chi de la superficie se hace cada vez más grande, más grande, y se funde con el universo. El canal central es el centro del universo, es como el universo, es como el canal central del universo. Una gran columna de Chi. El Chi del universo viene al canal central y el Chi del canal central se funde con el universo, se funden y se transforman creando un gran balance, un gran equilibrio. Al mismo tiempo, se reúnen más y más Chi universal hacia el canal central y hacia todo el cuerpo nutriendo. El Chi del canal central es el centro del Chi de nuestra vida. El canal central esconde el poder de la vida, la fuerza de la vida. Nosotros estamos haciendo cada vez más fuerte el canal central y por tanto, la vida se está haciendo cada vez más fuerte. Relaja. Ahora elevamos el Chi. Con una sonrisa interior. Con una sonrisa interior. Todo el Chi interior del cuerpo es abundante. El Chi fluye libremente. El sistema inmune se vuelve muy fuerte, muy poderoso. dentro y fuera se forma un gran equilibrio. Dentro y fuera se forma un gran equilibrio. Por encima de la cabeza, vertemos el Chi. El Chi va a través del Tantien superior. El Chi va a través del Tantien superior. Va a través del Tantien medio. Va a través del Tantien medio. El Tantien medio. De Hun Yuan Chao. El Tantien inferior. Cubrimos Tuchi con las manos. Con una sonrisa interior, ahora, experimenta. Nosotros tenemos un cuerpo de Chi transparente, brillante, muy fuerte, muy armonioso y muy saludable. Ahora, desde lo profundo del corazón, compartimos a nuestra vida una información muy fuerte, cada uno y a todos. El interior está muy saludable, muy fuerte. A todos, a todos los participantes en esta sesión, se sienten muy fuertes, muy saludables. Ahora, corazón a corazón, la conciencia pura de todos juntos, enviando buena información a todo alrededor del mundo, a toda la humanidad y a toda la naturaleza. Enviamos buena información a la ciudad de Wuhan. Sentimos que la ciudad de Wuhan, ese espacio, está en nuestro campo de conciencia pura. Ese espacio es transparente y brillante. Todos los virus se transforman, desaparecen. Y las personas de esa ciudad se vuelven muy pacíficas, las emociones se vuelven centradas, pacíficas, estables, con una sonrisa interior. Muy bien. Enviamos muy buena información a las personas que tienen el virus. Su cuerpo en el interior, el chi es abundante, muy fuerte y todo se vuelve muy fuerte. Los pulmones y el estómago se vuelven muy fuerte, brillantes. El sistema inmune se vuelve muy fuerte, se transforma, desaparecen todos los virus. Y todo se vuelve armonioso y saludable. No nos preocupamos, enviamos buena información. En el interior está todo muy estable, muy estable. El campo de chi es muy estable. El sistema inmune funciona bien. Naturalmente se transforma, limpia todos los virus. Para cada tierra, lo mismo. Para la vida corriente, la conciencia de las personas se mantiene estable. Confías en sí mismo y sientes que tu campo de chi se mantiene estable. El sistema inmune se mantiene estable y trabaja de manera poderosa. Cuando la conciencia se vuelve confusa, inmediatamente el campo de chi también se transforma en confuso. El sistema inmune, entonces, se destruye. Ahora, siente el campo de conciencia de chi y el chi interno está muy armonioso y equilibrado. Enviamos muy buena información, información de amor universal a todas las células, con una sonrisa. Confía cuando damos buena información a las personas de la ciudad de Wuhan y a todas las ciudades de China. Y a todo el mundo, todas las partes se vuelven íntegras y transparentes. ¡Jong Yunidades! Bien. Bien. Haz una respiración profunda y suave. Separa las manos a los lados. Abre los ojos despacio.